Bueno, un gusto escucharlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, su señoría. Muy amable, gracias por estos minutos. ¿Qué opinión tiene con respecto a la baja de la edad de punibilidad en la República Argentina que sería según las intenciones del Gobierno Nacional a partir de los 13 años, doctor? Bien, en principio obviamente han leído el comunicado de la asociación que presido. Por otro lado, es importante destacar que bajar la edad respecto a la pena es lo que se está considerando los 13 años de edad. Porque si bien lo más común, lo que en definitiva se conoce como bajar la edad de imputabilidad, es un concepto erróneo, porque inimputable es el loco, el que no conoce la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones. El niño, niña o adolescente, obviamente es sujeto de derecho, por consiguiente conoce. Y es lo que estamos hablando, es bajar la edad de punibilidad a 13 años. Es decir, que un niño de 13 años puede ser penalizable. En este sentido, pareciera ser que la actividad del Estado, o la actividad del rol político del Estado, solamente se limita a anunciar una reforma legislativa que tiene como eje central bajar la edad de punibilidad. Es decir, esta es la intención represiva, regresiva, punitivista y demagógica, creyendo que esto resuelve supuestamente una situación de inseguridad. Es decir, lo que están pergeneándose es resolver la situación de inseguridad, porque niño, niña o niñas es, en definitiva, el que trae aparejado la inseguridad en la sociedad. Esta es una ficción, es una falacia, y no solamente es una mentira, sino que es un error. O es un error adrede, o es un error porque hoy el sector político, como ya fue en otro momento, en esto debo ser honesto, yo lo vengo peleando desde hace muchísimos años. El primer proyecto que conocí fue un proyecto de Insaurralde. Después con Macri, que tuvimos la posibilidad de tener un diálogo en el Ministerio de Justicia de la Nación, en donde estábamos muchas organizaciones invitadas, y ahora con Miley. O sea, esto es una impronta que obviamente matiza algunas cuestiones económicas y políticas del Estado. Ahora, doctor, perdón, pero no me quiero ir de ese punto porque no me parece un detalle menor. De todas esas insistencias que hubo de diferentes momentos políticos de la República Argentina, ¿esta propuesta de Miley, de 13 años, tiene características particulares que lo hacen diferente a las anteriores, o es lo mismo? En principio, el proyecto entró ayer a la tarde, ayer a la tarde de recién, y entró como PEN al Senado de la Nación. Es decir que lo estamos estudiando pormenorizadamente, porque los otros proyectos son de diputados de la Libertad Avanza, y que todavía no tomó la condición legislativa, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Estado parlamentario. Lo cierto que el proyecto... Exacto, el Estado parlamentario. Lo cierto que el proyecto que estábamos esperando, que es del PEN, entró ayer de tarde al Senado de la Nación. Lo importante es destacar dos cosas. Uno, que es necesario pensar en la modificación del sistema juvenil penal. Eso es una deuda pendiente que tenemos todos aquellos que estamos dentro de organizaciones en donde trabajamos la minoridad o trabajamos sobre los derechos de niños, la protección de la niñez y el interés superior del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque la legislación existente, hasta el día de hoy, si bien existe la Convención, que es un tratado internacional con regambre constitucional, la legislación existente data de un decreto de 1980, firmado por Videla, en donde establece los puntos de cómo tiene que ser el procedimiento de menores, que son cuatro o cinco artículos pequeños, en donde da la posibilidad al juez de hacer lo que quiera con el niño o niña que comete un ilícito penal. Y la 22.803, que establece la edad, que es del 83. O sea, esta legislación es necesaria, de una u otra manera, cambiarla. Esto es una realidad. Nosotros no estamos en desacuerdo con trabajar con un sistema juvenil, innovar y dejar sin efectos el viejo sistema de la dictadura cívico-militar, por un lado. Por otro lado, en este sentido, el 18 de septiembre del 2019, se emitió la Observación General Número 24. A ver, el Comité Internacional de los Derechos del Niño es quien emite, para explicarlo bien, observaciones, observaciones de la Convención, es decir, que interpreta lo que dice la Convención. Este comité depende de la ONU y ahí establece que el comité, le digo específicamente en su párrafo 22, sostuvo. El comité encomienda a los estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo, 15 o 16 años, e insta a los estados partes a que no lo reduzcan en ninguna circunstancia. Y sigue hablando y dice que si bien se puede subir la edad mínima, no se puede bajar. Este comité, como te decía, está dentro de la Convención. La Convención, desde 1994, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene reigambre de la Carta Magna Constitucional. Por consiguiente, bajar la edad de punibilidad, después de debajo de esa edad, vulneraría el principio de no regresividad y generaría responsabilidad para el Estado argentino. No sé si me entienden. Clarísimo. Ahora, doctor, lo voy a llevar al plano de discusión, opinión pública y política, porque, de hecho, esto está en un ámbito político, que es la Cámara de Representantes, que es el Congreso de la Nación, y ahí se van a escuchar diferentes posiciones políticas. Una de las primeras que ya estamos escuchando es que posiciones como la de usted son garantistas. La oposición más acérrimo, perdón, el oficialismo nacional más acérrimo hoy en la República Argentina, que ha virado a la derecha, para ser generosos, en ese concepto que es mío, califican a lo que usted está diciendo como garantistas. De hecho, el propio presidente dijo hace horas, delito de mayor, delito cometido por un mayor, pena que le correspondería a un mayor. Y ahí lo repreguntó el periodista, pero si es un menor, no importa. ¿Qué posición tienen ustedes? Porque ustedes, a ver, esto se va a discutir en el Congreso, seguramente vamos a ver si esto prospera o no, pero después los intérpretes de esta ley, del espíritu del legislador, como se dice, son ustedes, los magistrados. Sí, en principio, obviamente, desconoce profundamente todos los estándares internacionales, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, todo lo que se pergeñó a partir de 1989 cuando sale la Convención. Es decir, peca de un desconocimiento importante el presidente o sus asesores. Esto significa, fundamentalmente, desconocer la ley, porque los tratados internacionales tienen categoría de ley. Por consiguiente, están desconociendo la ley y, obviamente, la Constitución Nacional. Acá es necesario determinar algo, Ariel, y en forma absoluta. ¿Cuál es el rol de la justicia juvenil? Claro. La misma, así como en la justicia de adulto tenemos, ¿cuál es la condición? Bueno, cuando llega a juicio, esa absolución no condena. En la justicia juvenil, el juzgador persigue la reintegración del niño o niña adolescente a la sociedad y que pueda gozar de los derechos económicos, sociales y culturales e intentar subsanar la disolución familiar. No busca el castigo como la justicia de adulto. Ese concepto de a dónde apunta, a dónde tiene que apuntar el juez cuando tiene un procedimiento de menores es lo importante. Y, por otro lado, y contestando la ignorancia de la ley, esta legislación, esta normativa específica, tiene un principio fundamental, no solamente al principio de no regresividad, porque si decimos no regresividad decimos que nos podemos volver atrás, ¿no es cierto? Es lo mismo que volver de la prisión a la pena de muerte. A ver, aclaremos, el principio de no regresividad, estamos hablando de derecho constitucional para un alumno de primer año de derecho, ¿no? Exacto. Digo, para ponerlo en términos de qué profundidad jurídica estamos hablando. Esto que usted menciona es derecho constitucional, módulo número 2, para cualquier estudiante de derecho que está haciendo sus primeros años. Exacto. Y el otro principio fundamental para este tratamiento especial, porque por eso es un procedimiento especial, el de menores o el de niña, niña, adolescente, es el principio de especificidad. Es decir, cuando hablamos de principios de especificidad, hablamos de situaciones diferentes a las del adulto, las sacamos de la normativa de adulto. Tenemos todo un procedimiento, de hecho está en el Código de Procedimiento Penal nuestro, está en la misma legislación. O sea, no solamente contradice el presidente lo que dice la vieja legislación 22.278, 22.803 de la dictadura, sino lo agrava. Por lo menos Videla tenía mayor consideración que Milay, porque decía, tenemos un procedimiento especial en donde los niños se lo trata con la interdisciplina, se lo trata con un procedimiento específico, especial, distinto a la de adulto. Por eso, o goza de una interpretación errónea, mal asesorado, o en definitiva es su propia ideología que así lo busca, que no va a prosperar, porque de hecho esto va a traer un tratamiento que no va a ser solamente legislativo, sino va a ser parte de la Corte Suprema de Justicia, la que se va a tener. O las mismas organizaciones de Naciones Unidas. Doctor, ahí voy. La última pregunta y no le quitamos más tiempo. Esto comienza en el Congreso, seguramente vamos a tener horas y horas de discusiones, en la televisión, en la Cámara de Diputados, seguramente la asociación que usted preside va a ser convocada por el Congreso, me imagino. Sí, tengo entendido que sí. Me imagino, lo vamos a ver seguramente a usted discutiendo allí en el Congreso. Pero mi pregunta es la siguiente. Esto, así como está planteado, ¿tiene algún tipo de asidero futuro? Porque me da la sensación que si hay una cuestión constitucional de por medio, esto, al primer amparo que se presenta, no prospera. O nos están haciendo perder el tiempo. A esto voy, digo. ¿Es una discusión realmente importante o nos están haciendo perder el tiempo? Y bueno, eso ya veremos. No es menos cierto que en el mundo entero se intentó resolver la cuestión de inseguridad bajando la edad de punibilidad y no prosperó. La inseguridad sigue siendo la misma. Y en esto hay que tener en cuenta lo que pasa. Yo tengo estadísticas de emisiones. No existen en el país estadísticas. Pero ¿por qué no existen? Porque no el niño o niña adolescente sujeto a proceso, sujeto a proceso, no tiene registro de reincidencia. Está prohibido. Ahora, ¿y en la provincia de Misiones las estadísticas qué dicen? Nosotros, yo te puedo dar la mía como juez de menor de hace más de 30 años. Tengo solamente dos internados en la UP4 por delitos graves. En donde hacemos tratamiento y obviamente el plus en todo, generalmente el plus en estos tipos de delitos, donde hay un niño o adolescente que comete un ilícito, siempre está la adicción. Por consiguiente, lo que intentamos a la medida de lo posible hacer es un tratamiento en donde haya un diagnóstico y oportunamente trabajar con ello para su reintegración en la sociedad. La internación es la última ratio. Así ya lo dice la Constitución y por consiguiente la Convención. Y el porcentaje no llega al 2% de emisiones de adolescentes que cometen ilícito. O sea, por consiguiente, mal puedo yo pararme en esta situación para resolver una cuestión de inseguridad cuando no es cierto. Yo ahora, mirá, te cuento un dato, te doy un dato, Ariel. Yo ahora estoy a cargo de los dos juzgados correcionales y de todos los juzgados de instrucción, salvo el juzgado de instrucción que está de turno, el juzgado de instrucción número 1. La mayoría de las notificaciones que me vienen por el sistema son de los juzgados de instrucción. En los juzgados de menores no existe ni la mitad de las notificaciones. Es un dato que te estoy dando hoy. Hoy está pasando esto. O sea que me da la razón la posible estadística de que el delito tiene exclusividad en el adulto. Y sí vamos a tener algunos casos de menores y sí tenemos que resolver con un sistema penal juvenil conforme a los estándares internacionales. Doctor César Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, funcionarios y profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, AJUNAF, ha sido muy amable. Como siempre, gracias y buena jornada, César. Un gusto. Chau, chau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, activá las notificaciones y mirá todas nuestras entrevistas y contenidos en arroba radio news misiones.